Bien, bueno, sabemos que estamos en... ya ingresamos en época en que no se pueden difundir encuestas, pero nos interesaba, Iván, tener el panorama, la visión, la perspectiva de un analista político de fuste, digamos, de nivel, y lo tenemos ya en línea a Carlos Fara. Carlos, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, bien, ¿cuál es el escenario, si te parece, ideológico? ¿Cuáles son las grandes ideas que se van a debatir en estas elecciones primarias? Mira, primero, obviamente, digamos, es una gran elección de cambio. Independientemente de cómo se exprese después en la elección del domingo, pero, digamos, sobre eso no hay duda, eso viene, digamos, como una ola en Argentina hace por lo menos dos años. Ya se había expresado como advertencia en la legislativa de 2021, y todo lo que pasó en el medio, obviamente, el agravamiento de la situación económica lo terminó confirmando, ¿no? Por un lado. Bueno, luego, te diría que la Argentina no está, digamos, en un giro a la derecha. Yo creo que está en un giro al centro. De hecho, la verdad es que las principales propuestas, por ejemplo, de Javier Meley tienen amplio rechazo, ¿no? Digamos, la dolarización, la privatización, perdón, el cierre del Banco Central, o la privatización de las empresas del Estado que dan pérdida. Todas esas, digamos, tienen bastante más rechazo que aprobación dentro de la mayoría del electorado. Entonces, creo que sí, obviamente, lo que la sociedad pide es una salida de la crisis con menor intervención del Estado, menos impuestos, menores regulaciones, pero, digamos, sin descuidar los aspectos sociales desde ya, y me parece que eso, digamos, es el mandato que va a tener el próximo presidente o presidenta, y obviamente, digamos, todo el escenario permite pensar que la mayor probabilidad de alzarse con la presidencia la tenga el candidato o candidata de Juntos por el Cambio. Carlos Iván Damiánovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Recién mencionado, hacía referencia a algo que parece coincidir la mayoría de los precandidatos, que es, bueno, la necesidad de establecer nuevas reglas de juego en algún sentido, de normalizar tanta distorsión que hay en el ámbito económico, pero también una realidad que tiene que ver con un proceso doloroso que inexorablemente va a tener que encarar la administración que venga, y que muchas veces existe la falsa creencia de que, bueno, un gobierno nuevo inmediatamente nos saca, ¿no?, de los males que estamos atravesando. ¿Vos crees que hay, digamos, colchón o licencia social como para encarar las transformaciones que, por lo menos desde el punto de vista teórico, se han esbozado en esta campaña? Mira, yo creo que a favor de eso corre primero, digamos, que la gente efectivamente está desahuciada, ¿no?, digamos, Argentina llega a estas primarias con tres gobiernos seguidos que terminan con balance negativo, lo cual te podrás imaginar que eso, digamos, abre la puerta a que efectivamente la gente acepte, digamos, medidas más dolorosas que en otras circunstancias, por ejemplo, en el 2015, luego la gente, digamos, estamos en una situación en la cual ya es un poco, digamos, el tomar nota de que ninguno de los dos grandes coaliciones pudieron resolver la situación, se ha ido agravando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces esto, digamos, permite pensar en que la gente sabe que hay que tomar un remedio que es amargo, que no le gusta tomarlo, pero que no le queda otra, y que los problemas vienen en la Argentina hace mucho tiempo y que van a tardar mucho tiempo en solucionarse. Entonces en ese punto me parece que la principal, digo, más allá de obviamente acertar con una serie de medidas, aunque tarden, digamos, de dar resultado en el tiempo, me parece que la principal tarea del próximo gobierno es, por un lado, blanquear el estado en que la Argentina está, ¿no? Y está claro que la Argentina está en una situación bastante desesperante, y por el otro lado, marcar el rumbo, ¿no? Digo, porque la gente está dispuesta a aceptar transitar un desierto largo en tanto y en cuanto vean un rumbo. El tema es que si no ven un rumbo, digamos, obviamente eso siempre genera resquemores. Entonces, digo, me parece que crear las expectativas adecuadas va a ser esencial para la próxima administración. Da la impresión, haciendo una observación sobre todo lo que se viene sosteniendo en las últimas semanas, que en los sectores medios habría cierta inclinación a, bueno, cambiar un poco el rumbo, la orientación, ir hacia otra lógica política y económica. No sé si eso es trasladable a los sectores más postergados, a los sectores que están sufriendo con más fuerza la pobreza, o hay una paradoja por la cual, a pesar de que esos sectores están mal, prefieren sostener este modelo económico plagado de subsidios, de aportes, de planes sociales. Mira, primero, la base que habitualmente, digamos, votaba el peronismo, está más deteriorada que nunca. Eso es así, digamos, ya lo vimos en el 2021, los estudios de alguna manera lo testiguan, los antecedentes de las elecciones provinciales, está claro, digamos, que hay una parte del propio público que prefiere quedarse en la casa y no ir a votarlo, aunque no vaya a votar, digamos, algún sector opositor. Yo lo que ahí veo, digamos, es, obviamente, que el sector, digamos, de menos recursos es el que más miedo tiene a un ajuste, por lógica. El punto es, no tanto eso, sino el hecho de que en algún momento, digamos, se empiecen a ver algunos resultados, ¿no? No de la noche a la mañana, por supuesto, pero, digamos, está claro que hay una parte de la sociedad que va a estar disconforme con lo que se haga porque va a sufrir, y va a sufrir más que el resto. El tema es si en algún momento, digamos, efectivamente, eso empieza a tener algún efecto, sobre todo sobre el aspecto más molesto, ¿no? Para los de menos recursos, que es la inflación. Entonces, ojo, porque ahí puede empezar a generarse claramente, digamos, una dinámica, no te diría de apoyo, sí, pero por lo menos de cierta aceptación, a las tareas, a las medidas que se tomen, aun cuando sean dolorosas. Al final, digamos, la gente no es tonta, ¿no? Digamos, por experiencia, sabemos que si hay alguna suerte de medidas que en algún momento empiezan a tener algún resultado, digamos, la gente muy pragmáticamente las termina, digamos, visualizando con otra paciencia. Carlos, la última. El domingo, como decíamos más temprano, juntos por el cambio, tiene serias posibilidades, digamos, de convertirse probablemente en la alternativa más fuerte, más consolidada para gobernar la Argentina. ¿Cómo avizorás, en todo caso, el respaldo mutuo, que podrían o no darse, el que gane y el que pierda? Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, los ves trabajando juntos, imaginas una cohesión en ese espacio político después del domingo, o crees que ya la virulencia que han tenido les resta posibilidades. Y en todo caso también la gente, ¿no? Porque una cosa es lo que ellos digan, otra cosa es el electorado que finalmente decide. Sí. Mira, empiezo por el lado más fácil, que es el electorado, digamos. La verdad es que el electorado, juntos por el cambio, lo más importante en la vida es sacar el electorado, ¿no? Con lo cual es o con Bullrich o con Rodríguez Larreta, a la corta o a la larga, digamos, me parece que eso no tiene mucho misterio, sobre todo teniendo en cuenta dos cuestiones. La primera es que creo que los dos saben, digamos, que son socios de una coalición que lo más probable es que gane la presidencial, con lo cual quedarse afuera de esa discusión, digamos, mucho sentido no tiene, eso por un lado. Segundo, además, teniendo en cuenta que si efectivamente Milley hace una buena elección, pero no una elección amenazante, digamos, como está fuera del juego de llegar a la final del mundo, entonces hay mucho menos incentivo para un votante de Juntos por el Cambio, pero independientemente que vaya por Bullrich o por la teta, de que efectivamente se termine volcando a otra alternativa que no tiene, digamos, que ya no va a tener tanta fuerza electoral como para ser el que le gane a Unión por la Paz. Entonces, desde el punto de vista del electorado, yo diría que lo veo a la larga, digamos, en medida que se cierren heridas, lo veo, digamos, bastante resolvible. Después, la cuestión política seguramente, digamos, va a quedar más complicada entre Bullrich y Larreta, pero de vuelta, digamos, ahí no juegan solamente Bullrich y Larreta, digamos, hay otros socios interesados, digamos, en que haya paz, ¿no? Todos los otros socios, el sector de Pichetto, el sector de la coalición cívica, el radicalismo mismo, digamos, que tiene, está su juego dividido entre los dos presidenciales del PRO, todo el mundo va a estar interesado, digamos, en que haya paz, porque todos están subidos a, van a estar subidos, digamos, a el gran barco para volver al gobierno. O sea que, digo, yo te diría, no es que no van a tener conflictos y dificultades, pero creo que a la larga, digamos, eso, por lo menos en lo que tiene que ver con encarar el objetivo electoral final de este año, me parece que, digamos, las discusiones van a terminar siendo saldadas. Carlos, gracias, que te vaya muy bien. Que tengan linda noche, hasta luego. Bueno, ahí estaba el analista político Carlos Fara.